buen día para todos sean ustedes bienvenidos a esta conferencia del día de hoy vamos a hablar sobre el manejo eficiente de la nutrición mineral enfocándonos en cultivos de follajes y aromáticas de exportación sean ustedes bienvenidos nuevamente como introducción pues vamos a recalcar que los follajes y aromáticas tienen como un factor común la creciente demanda agroexportadora como productos en fresco desde colombia hacia mercados internacionales el 70% de las exportaciones de este tipo de productos en este caso aromáticas está direccionado hacia eeuu y pues el restante a diferentes países se observa también una creciente un crecí en una creciente en la producción con el paso de los años pasando de producir en el 2015 17 mil 890 toneladas a en el 2017 20 mil 366 toneladas estos son datos pues estadísticas oficiales que nos permiten ver que es un mercado que con el tiempo está adquiriendo mayor importancia para el caso de los follajes este renglón ha tenido un crecimiento significativo dentro de pues teniendo en cuenta que este tipo de cultivos hacen parte también del esquema de exportación de flores en nuestro país aquí tenemos una estadística de las empresas que están exportando directamente follajes y pues son cinco en las que marcan la parada pero pues la idea es también que incrementar contribuir a que estos mercados pues sigan creciendo las principales aromáticas que se están manejando para exportación como lo vimos en las estadísticas anteriores está la menta está el romero está el cebollín estragón alpaca y orégano y pues en los dos casos es importante que los los lo que se exporta son los tallos sin flor el manejo fitosanitario está sujeto a normas internacionales y unos requisitos que deben cumplir que hacen de este punto de la nutrición uno de los pilares fundamentales dentro del desarrollo del cultivo para los principales follajes de exportación tenemos el ruscus ruscus el iriope el hecho cuero coculus vivornum pues hay otros pero pues queremos mencionar estos en particular en esta ocasión estos se comportan como bueno se manejan como hojas y tallos acompañantes en los buquets de flores o en arreglos florales o también ya se están manejando diseños en donde van solo follajes entonces vamos a entrar un poco en materia cuáles son los requisitos para una producción eficiente tanto de flores como follajes teniendo en cuenta pues que es un cultivo hay que tener en cuenta una serie de factores que van a influir directamente sobre nuestra producción entonces debemos conocer los antecedentes de nuestro terreno finca lote en donde vamos a realizar nuestra actividad agrícola debemos tener un análisis de suelos o de sustratos conocer muy bien en donde vamos a sembrar el clima de nuestra zona si las condiciones agroclimatológicas que tenemos para el desarrollo de nuestro cultivo la disponibilidad de agua fuentes de agua el reservorio bueno como vamos a manejar el riego teniendo en cuenta que son cultivos que son de pedidos constantes de unas programaciones constantes y que debemos cumplir con un mercado pues muy exigente mercado objetivo debemos tener claro a quién le vamos a vender ojalá antes de empezar a sembrar para poder determinar qué manejos agronómicos son los ideales para cumplir con las exigencias de nuestro cliente el material parental semilla o plántulas que vamos a necesitar y dónde las vamos a obtener y los requerimientos nutricionales del cultivo en este caso es importante recalcar que aunque no hay mucha documentación oficial sobre temas de requerimientos nutricionales para cada especie en particular para acá pues para las zonas es importantísimo vital ir haciendo el historial o ir construyendo la información de nuestro lote entonces por eso es importante tener análisis de suelos análisis foliares ya en el desarrollo del cultivo e ir armando nuestro nuestro requerimientos también dependiendo de nuestra zona dentro de los requisitos y del mercado si cuando nosotros ya tenemos determinado qué mercado vamos a cubrir esto nos va a poner en enfrente tres ítems fundamentales uno es la duración de la vida en anaquel de nuestro producto o la vida en florero para el caso de follajes el volumen y calidad constante que yo tengo que programar según los compromisos comerciales que tenga de mi producto según las fechas porque el cumplimiento es muy importante para los mercados internacionales y además debemos cumplir una normatividad clara y vigente con respecto al manejo del agua al manejo del suelo a prácticas del cultivo y de inocuidad porque pues son mercados que ya tienen unos estándares definidos y pues el enfoque es diferente a un mercado nacional ya entrando un poco más en en materia agronómica los factores ambientales sedáficos y del cultivo que están relacionados con la disponibilidad y el manejo de nutrientes entonces tenemos tres tres puntos importantes están los factores ambientales factores del suelo y del cultivo aquí de los más importantes sí que vamos a resaltar es conocer en cuanto a la parte ambiental la altitud y latitud o sea la ubicación geográfica de nuestro lote para también conocer la adaptación que tenga el material que deseamos sembrar a qué condiciones va a estar sujeto también pues tener en cuenta el régimen de lluvias la distribución de estas en el año aunque ya actualmente no ha sido tan fácil como tener esa ese pronóstico tan ajustado pero pues debemos conocer el historial la temperatura luz humedad relativa el viento que influye mucho en el resecamiento del suelo y de las plantas el balance hídrico y eventos climáticos que a los que seamos susceptibles en nuestra zona entonces temas de heladas sequías inundaciones es importante porque nos va a ayudar a planear nuestro cultivo de tal manera que podamos mitigar el impacto de estos fenómenos que no podemos controlar en cuanto a los factores del suelo tenemos el material parental y la mineralogía de arcillas los procesos físicos de desarrollo estructural tipo de textura profundidad efectiva compactación retención de humedad drenaje temperatura del suelo y aireación procesos químicos acidez alcalinidad disponibilidad de nutrientes que estos sobre todo estos tres puntos nos nos los da nuestro análisis de suelos o sea es muy importante tener esa información porque pues es la base de nuestro plan nutricional los procesos biológicos también que estén ocurriendo en nuestro suelo si ha habido aportes de materia orgánica si ha habido manejo de coberturas verdes reciclaje de nutrientes en manejos integrados y manejos agronómicos en cuanto a labranzas anteriores riegos como fue el riego si se usaba antes qué tipo de riesgos drenaje si es el suelo susceptible a encharcamientos que hay que hacer si hay instalaciones para fertil y ego o qué tipo de fertilización pues es la adecuada según nuestro lote y los factores del cultivo aquí está pues el potencial genético ya sean de variedades o híbridos el material que vamos a usar qué escalas fenológicas presenta o las duraciones de los ciclos dependiendo de nuestra zona o del comportamiento la densidad de símbra que vamos a requerir también pues según el material que requerimientos nutricionales tenemos pues según antecedentes o según recomendaciones pues de de otros países en donde ya manejen este tipo de cultivos requerimiento hídrico que pocas de siembra aunque esto pues ya sería un poco más si fuera libre exposición rotación de cultivos en el caso de que sean ciclos cortos que se vayan a manejar qué manejo se le va a hacer a los residuos si genera residuos qué residuos vamos a tener que disponer el manejo agronómico tanto en el control de plagas y enfermedades como de malezas o plantas arvenses y qué prácticas culturales requiere nuestro cultivo dentro de los factores que afectan la disponibilidad y el manejo de los nutrientes está la reacción en el suelo todos sabemos pues que el ph es uno de los de los factores determinantes en las decisiones de los planes de nutrición aquí lo que podemos ver es que cuando tenemos condiciones extremas como es el caso de ph cercanos o por debajo de 5 hacia el 4 o extremos entre el 9 y el 10 se afecta la disponibilidad de micronutrientes y para ph bajos y definitivamente se afecta la disponibilidad de todos los nutrientes entonces esto nos va a permitir conocer este valor nos va a permitir tomar una decisión acertada para hacer más eficiente en nuestro proceso de fertilización fertilización o fertilización sólida dependiendo de las condiciones de nuestros de nuestro suelo de nuestro cultivo otro de los factores que afectan en la disponibilidad es la salinidad del suelo entonces dependiendo de las sales dominantes hay unos nutrientes que se van a ver limitados en su absorción y esto también nos lo va a dar nuestro análisis de suelos cuando hagamos un perfil del suelo pues vamos a lograr tener alguna idea aquí vamos a mencionar algunos puntos en los que pues necesitamos tener muy presentes entonces cuando hay sales dominantes tipo nitratos los nutrientes que se limitan en su absorción son el hierro el manganeso el azufre y el calcio si con los cloruros es potasio magnesio calcio nitrógeno y azufre cuando hay sales dominantes tipo bicarbonatos hay afectaciones en la absorción de potasio hierro manganeso zinc y boro con los carbonatos tenemos también limitaciones con el calcio potasio hierro zinc y boro y con los sulfatos de manganeso potasio zinc entonces pues aquí también se presentan algunas de las causas de la disponibilidad de los nutrientes para que pues las tengamos en cuenta al momento de tomar nuestra decisión de fertilización aquí presentamos una tabla resumen de los síntomas pues visuales generales de los excesos de nutrición en el tejido foliar la imagen que estoy presentando aquí al lado izquierdo de la pantalla es por excesos de cloro y de sodio y si vamos a la tabla podemos observar que los excesos de cloro y sodio nos van a causar amarillamientos prematuros de las hojas clorosis progresiva también en ápices y márgenes foliares vamos a tener necrosis y quemazón que es como el síntoma que estamos observando esta tabla queda disponible pues para su revisión vía internet cuando quieran consultarla quiero hacer énfasis para el tema de sobre todo efectos que se tienen en el retraso de la maduración sí o excesos de follaje entonces tenemos asociaciones de excesos de nitrógeno para retardar maduración de calcio follajes abundantes es excesivo nitrógeno para el tema de caída de hojas está influenciado básicamente por el azufre el boro el cobre el hierro manganeso y zinc que son microelementos importantes en esencia prematura de las hojas también se ve afectado por el boro y pues nosotros en este tipo de cultivos estamos produciendo hojas y tallos que pues van a ser cortados y tenidos también en un anaquel o en un florero y los excesos de esto tanto en el cultivo como en la poscosecha nos pueden afectar la calidad la calidad y también en la reducción en el crecimiento general cuando hay deficiencias excesos de magnesio y de cobre pero pues estamos es importante tener en cuenta esto para el diseño y los balances de nuestros planes nutricionales que es importante acá la planta nos va a ir mostrando pues que le hace falta como podemos ajustar y para tomar decisiones un tanto más acertadas pues debemos tener en cuenta nuestros análisis foliares estar constantemente midiendo pues diferentes factores dentro de nuestro cultivo para que hagamos ajustes sobre el desarrollo de la planta en cuanto a las deficiencias nutricionales aquí pues tenemos temas de amarillamiento que son los que básicamente uno observa en temas de follajes el nitrógeno presenta clorosis generalizadas en las hojas al igual que el azufre en hojas jóvenes también tenemos temas de azufre, hierro, cloro y moliteno intervenal, clorosis intervenal en hojas jóvenes se puede observar cuando hay deficiencias de hierro, manganeso y zinc clorosis apical y borde de las hojas en deficiencias de potasio, magnesio, manganeso, zinc y algo de níquel en hojas bajeras o maduras, deficiencias de potasio y de calcio en necrosis apicales y bordes de las hojas están asociadas a deficiencias de potasio y de boro en cuanto a malformaciones, arrocetamientos, ondulaciones del borde, de la lámina, de la hoja o malformaciones pues en el caso de frutos están muy asociados con aplicaciones deficientes de calcio o absorción deficiente del calcio, boro en ocasiones zinc y pues para el caso de follajes en temas de punteos o de malformaciones de los meristemos de los tallos en cuanto a agotación de sustancias azucaradas está muy relacionado con deficiencias tanto de potasio como de calcio y este es uno de los factores que se ha observado mucho en follajes que determina parte de la incidencia de fisiopatías como puntas quemadas que al final pues deteriora la calidad de nuestros tallos para exportación tallos cortos y delgados se ve asociado con fósforo y con zinc y la muerte de yemas terminales también está asociado con calcio, con boro entonces vamos viendo la importancia de estos elementos en los diferentes cultivos y asociado pues con temas de follajes donde hemos ya presentado como antecedentes de este tipo de problemáticas y cuando hay retrasos en el crecimiento ramificaciones con nitrógeno, fósforo, deficientes, magnesio, boro zinc también y algo de cloro entonces en el esquema que tenemos acá es como el resumen de en dónde se ubicarían las deficiencias nutricionales y en términos generales cómo se observarían importante calcio, boro, zinc para nuestro caso vamos a hacer mención de algunas de las funciones de los nutrientes en las plantas estamos buscando cómo justificar el por qué necesitamos fertilizar o nutrir nuestras plantas para qué porque cada elemento cumple una función específica en la planta que nos va a ayudar a lograr nuestra meta de producción entonces los nutrientes requeridos son importantes para cumplir satisfactoriamente los procesos metabólicos involucrados con su crecimiento, desarrollo y producción según Castro y Gómez del 2010 estos autores hicieron una clasificación de los elementos en macroelementos y microelementos dentro de los macroelementos tenemos los estructurales que es el carbono el hidrógeno y el oxígeno los principales que sería el NPK nitrógeno, fósforo, potasio los secundarios calcio, magnesio y azufre y los microelementos pues el hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno, cloro, níquel y silicio es muy importante tener en cuenta que la insuficiencia de un elemento en el suelo reduce la eficiencia de los otros elementos y disminuye el potencial de rendimiento de nuestras cosechas o sea, si hay un elemento deficiente va a afectar porque todos están interrelacionados entonces, hay una agrupación de nutrientes de acuerdo con el tipo de funciones en la planta que plantea Mengele y Kirby del 2000 en donde los dividen en cuatro grupos el grupo 1 que está compuesto por nutrientes que forman los compuestos orgánicos y aquí está el nitrógeno y el azufre que son constituyentes, bueno, el nitrógeno constituyente de aminoácidos amidas, proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos, coenzimas, exoaminas el azufre componente de cisteína, cistina y metionina y de las proteínas en general constituye el ácido lipoico, coenzima A, tiamina, pirofosfato, glutatión, biotina, adenosina, fosfosulfato y tres, fosfadenosina que intervienen básicamente en reacciones en la planta en el grupo 2 tenemos nutrientes que son importantes en el almacenamiento de energía o en la integridad estructural de la planta entonces aquí tenemos el fósforo que es componente del azúcar fosfato de los ácidos nucleicos nucleótidos con enzimas fosfolípidos ácido fítico y presentan un papel clave en las reacciones que intervienen con el ATP que es el que proporciona la energía de la planta el boro forma complejos con manitol y cuál es su función está involucrado en la elongación celular y en el metabolismo de los ácidos nucleicos dentro de la planta el silicio se deposita como silica gelamorfa en la pared celular y contribuye a darle propiedades mecánicas a las paredes celulares como la elasticidad y rigidez esto es muy importante para también dar un manejo integrado con temas de afectaciones de hongos y todo porque va a haber una mayor resistencia en la pared celular en el grupo 3 tenemos los nutrientes que permanecen en forma iónica aquí tenemos el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, el manganeso y el cloro aquí pues es importante resaltar que el potasio es requerido como un cofactor para más de 40 enzimas y es el principal cation en el establecimiento de la turgencia celular y en el mantenimiento de la electroneutralidad vamos a destacar también el magnesio que es requerido por muchas enzimas involucradas en la transferencia de grupos fosfato y es el constituyente principal de la molécula de la clorofila el calcio constituyente de la lámina media de las paredes celulares es requerido como un cofactor para algunas enzimas involucradas en la hidrólisis del ATP y fosfolípidos y actúa como segundo mensajero en la regulación metabólica e interviene en la integridad de las membranas ¿por qué menciono estos tres en particular? pues porque más adelante vamos a ver cómo es el efecto directo sobre el desempeño de las plantas ya en estudios de caso para el grupo 4 tenemos los nutrientes involucrados en la transferencia de electrones tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el molibdeno y el níquel aquí es importante resaltar que estos están asociados con la fijación del nitrógeno para el caso del hierro con fotosíntesis, respiración para el caso del cobre es un componente del ácido ascórbico oxidasa tirosinasa, monoamina oxidasa, uricasa, citocromo oxidasa, fenolasa, lacasa y plastocianina el zinc constituyente del alcohol deshidrogenasa glutámico deshidrogenasa, anidrasa carbónica entre otros, o sea, activaciones enzimáticas también el molibdeno es constituyente de la nitrogenasa, nitrotorreductasa y la santina deshidrogenasa y el níquel constituyente de la ureasa en bacterias fijadoras de nitrógeno constituyentes de las hidrogenasas entonces tienen una importancia en cuanto a fotosíntesis y asimilación de nitrógeno aquí pues quisimos mostrar unos rangos de fertilización semanal referentes para el cultivo de ruscus que es pues como uno de los principales follajes que hemos estado manejando según reportes de bibliografía estas herramientas nos sirven como antecedentes para establecer nuestros planes de nutrición no hay mucha información disponible pero pues la idea es que se vaya documentando, construyendo en este caso pues el ruscus a pesar de ser un follaje que no, pues en el cual no nos interesa tener flores ni frutos hay que tener un balance con las aplicaciones de potasio nitrógeno, potasio, fósforo con el calcio es importante hacer aplicaciones en fertirriego pero también hacer refuerzos en la parte foliar debido a que en las zonas en donde se está produciendo sobre todo en Cundinamarca se ve afectado por baja disponibilidad de luz por baja luminosidad y por neblinas que generan pues una baja corriente transpiratoria en la planta y no permiten que lleguen a los meristemos en donde necesitamos este elemento al igual pues que el boro y el zinc son muy importantes en temas de diferenciación celular entonces esto es como una base para fertirriego que se encuentra y ya dependiendo del análisis de suelos de los análisis foliares en el caso de que se tengan es muy importante ir construyendo nuestro plan de nutrición no se puede manejar como un general o pues nuestra recomendación es irlo ajustando dependiendo de cada zona y cada finca pues porque el comportamiento es diferencial aquí traemos algunos de los requerimientos de elementos mayores que es lo que encontramos en bibliografías en cuanto a cultivos de menta de cebollín orégano estragón salvia tomillo y en cuanto a follajes tenemos algo de el hecho cuero entonces pues los más altos aportes de nitrógeno para este para esta referencia están dados para estragón al igual que para el hecho cuero entonces pues hay que tener en cuenta los balances que se generen la disponibilidad de materia orgánica de nuestro suelo de carbono orgánico pues para hacer unos balances adecuados y también el potasio en este tipo de cultivos es importante para el balance hídrico de las plantas ahora sí vamos a a tener como un momento en el cual vamos a hablar de algunas experiencias sí que se ha tenido desde el lado de Ingeplan y con el uso de las tecnologías de Ingeplan como los metal polioles en manejos complementarios de la nutrición tanto para follajes como para aromáticas y pues también comentarles que en casos donde ha sido necesario pues se ha apoyado también en el desarrollo de formulaciones de menores para el desarrollo de este tipo de cultivos el primer caso que vamos a a revisar involucra al producto transferúmic es un producto que está complementado con ácidos húmicos y ácidos fúlbicos que ayudan a mejorar las condiciones de fertilidad debido al aporte también de potasio y azufre como podemos ver acá la composición del producto es básicamente carbono orgánico oxidable lo que nos ayuda también a formación de complejos estables con zinc manganeso y cobre para entregar a la planta una forma más asimilable entonces se evaluó el efecto en suelo de aplicaciones de transferúmic en cultivo de menta en Cundinamarca se realizaron tres aplicaciones con frecuencia semanal dirigida al suelo aplicaciones en drench en dosis de dos litros por hectárea con el producto transferúmic y se tomó análisis de suelo una semana después de la tercera aplicación tanto para el tratamiento como para el testigo entonces aquí están pues las evidencias de como cuáles eran los lotes y el método de aplicación este es el registro fotográfico sí más o menos a la cuarta semana después de la primera aplicación en esto se puede ver diferencias en cuanto al vigor de las plantas a la uniformidad y pues no se pudo obtener datos de cosecha por temas de logística pero se lograron tener las gráficas comparativas de los nutrientes sí entonces aquí vamos a resaltar los aportes o el cambio significativo las diferencias significativas que hay en la capacidad de intercambio cationico que reportó el tratamiento con transferúmic sí y también pues un punto de tres unidades de pH y materia orgánica son valores que están por encima del testigo siendo significativos para el caso de la capacidad de intercambio cationico y la materia orgánica con respecto al fósforo sí al fósforo al boro y potasio se observa que el tratamiento con transferúmic estuvo por debajo esto nos puede llevar a concluir que este tipo de nutrientes se entregaron a la planta entonces es importante para próximos desarrollos hacer análisis foliares para correlacionar lo que fue entregado hacia la planta así que lo que aplique en suelo o bueno lo que tenía de disponibilidad en suelo si se fue para la planta o está en formas no disponibles entonces es muy interesante el resultado obtenido acá podemos ver pues que temas de microelementos fue un poco más bajo y ya en azufre manganeso y zinc transferúmic estuvo por encima y pues lo que nos lleva a revisar pues que los datos obtenidos permiten concluir que las aplicaciones del carbón orgánico nos contribuyan a mejorar las condiciones químicas del suelo y mejorar la disponibilidad de algunos nutrientes y esto se va a ver reflejado directamente en la calidad si entonces como mirábamos en las tablas anteriores calcio boros zinc son determinantes en temas de brotación diferenciación manejo de malformaciones el potasio en temas de balance hídrico de la planta el azufre también en las coloraciones entonces ahí vamos correlacionando por eso es importante tener todo esto como el historial de lo que del comportamiento de nuestros lotes y nuestros cultivos el segundo caso es los beneficios del uso de la línea actifil en follajes y aromáticas este está enfocado en los dos productos los principales componentes de la línea actifil son extractos de algas ascofilum nodosum aminoácidos y ácidos carboxílicos sus ventajas son promotores de fotosíntesis y potencializadores de la producción vegetal tienen un efecto biestimulante por los complejos orgánico-minerales que se forman con las algas y viene enriquecido con prolina y carboxipolioles que es la tecnología de la empresa y el equilibrio nutricional para cada etapa aquí es importante resaltar por qué la prolina genera un efecto beneficioso la prolina que estamos adicionando en este producto porque es precursor del ácido glutámico glutamato que es esencial en el intercambio de energía en la planta favorece también la apertura estomática proporciona defensa ante la deshidratación que sea producto de cambios bruscos de temperatura o estrés por disponibilidad de agua en casos de sequías o de básicamente sequías y estabiliza las estructuras celulares membranas y proteínas ayuda en la eliminación de radicales libres y actúa como un buffer en condiciones de óxido de reducción bueno dentro de la línea Actifil tenemos el producto Actifil Algaplan que es un bioestimulante a base de extractos de algas con un alto contenido de carbón orgánico enriquecido con prolina vitaminas y fitohormonas vegetales de origen natural actúa como un corrector de deficiencias nutricionales y aparte nos ayuda con el vigor de las plantas favorece la tolerancia de nuestro cultivo a diferentes tipos de estrés abiótico por su aporte de antioxidantes y estimula el desarrollo de nuevos brotes raíces y de pues en general el crecimiento vegetativo de la planta como podemos observar acá pues el carbón orgánico 130 gramos por litro y elementos asociados también a fotosíntesis en este caso se evaluó el efecto de la aplicación de actifil algaplan en el crecimiento y desarrollo de plantas de orégano como metodología se realizaron dos aplicaciones con volumen de agua de 55 litros por cama la frecuencia fue quincenal y se realizaron cinco muestreos en donde se incluyeron variables de crecimiento desarrollo y el NDVI que es el índice de verdor con el que nosotros hacemos las correlaciones del desarrollo del cultivo entonces aquí está la dosis a 1.5 centímetros cúbicos por litro el efecto de la aplicación en cuanto al NDVI nos muestra que estuvimos por encima del testigo en donde lo que se busca es una mayor actividad fotosintética entonces se observa que se fue incrementando esta actividad en comparación con el testigo que su tendencia fue a disminuir con respecto al diámetro aunque veníamos partimos de un diámetro en centímetros de aproximadamente 11 centímetros terminamos con más o menos 23 centímetros y el testigo empezó con 14 y terminó por debajo de 20 entonces hay diferencias que esto al final nos va a repercutir directamente en el rendimiento y la altura del orégano con actifil algaplan fue un tanto más estable y fue superior con respecto al testigo entonces nos permite evidenciar el efecto que tuvo como biestimulante y también en la parte nutricional el segundo caso es el uso de actifil algaplant pues ya esto es una aplicación comercial en el cultivo de ruscus que buscaba estimular rotación del rizoma y recuperar un lote que salió de pico de producción de la producción de San Valentín la dosis usada en este caso fueron 2.5 centímetros cúbicos por litro de agua y la cantidad de aplicaciones fueron 13 separadas cada 15 días y como un efecto por decirlo así adicional pues al tema de brotación que se puede observar acá pues que vienen brotes con muy buena buen vigor y fuertes se evidenció una incidencia de punteo o deshidratación pues de las puntas de los brotes en un 5% cuando en épocas anteriores superaba el 30% el siguiente caso se manejó con la línea glucoplan cuáles son los beneficios del uso de esta línea para follajes y aromáticas pues la línea glucoplan proviene de quelatos y complejos orgánicos de la tecnología metal polioles de nueva generación que vienen formuladas con carboxipolioles y antioxidantes rápida movilidad y oportuna en épocas ambientalmente críticas para el caso particular de esta evaluación épocas de baja disponibilidad de luz días muy nublados y también días muy fríos mayor absorción y movilidad de nutrientes en la planta de elementos como calcio magnesio borosín cobre manganeso hierro y molibdeno sobre todo el calcio borosín de baja movilidad en la planta aporta carbón orgánico asimilable como un formador de estructura y de energía en el metabolismo de la planta entonces no sólo es llevar el complejo para que entre a la planta y ponga el nutriente sino que ese acomplejante sea usable entonces lo que nosotros hablamos es que son biodegradables porque se usan por la planta a un 100% y el sinergismo iónico de nutrientes para evitar desbalances entonces van a ver que en este tipo de productos estamos manejando calcio borosín calcio magnesio boro y zinc y molibdeno también entonces con el producto que hicimos que queremos pues resaltar aquí calcio borosín glucoplatina calcio borosín favorece la floración y cuajado y calidad de las cosechas como en este caso nosotros no estamos buscando una floración nos sirve mucho en etapas de diferenciación diferenciación de los brotes diferenciación de los tallos disminuye malformaciones cuartamientos cuarteamientos y rajado de tallos en este caso disminuye clorosis en hojas nuevas nos proporciona un transporte eficaz y eficiente de nutrientes de baja movilidad en la planta como es el calcio y el boro y estos estos elementos nos van a servir también para correlacionar con temas de manejos de hongos porque le van a dar una mayor resistencia a las paredes celulares y también la vida en poscosecha señalización ante condiciones de estrés hídrico y heladas y promotor de síntesis de ausinas mejorando el crecimiento meristemático aquí también tenemos formulación que viene acompañada de carbón orgánico oxidable el calcio boro y zinc entonces la evaluación se hizo sobre el efecto de la aplicación de glucoplan calcio magnesio y glucoplan calcioboro zinc para corrección de deficiencias nutricionales en ruscus y pues también para evaluar el efecto sobre una fisiopatía que se venía presentando en el cultivo es determinar el efecto de la aplicación sobre las fisiopatías de puntas quemadas y evaluar el efecto de la nutrición que ahí se hizo análisis foliares para tener esa información cuál fue la metodología aplicación de glucoplan calcio magnesio y glucoplan calcioboro zinc en una dosis de 2 centímetros cúbicos por litro y con un volumen de agua de 4 litros por cama para un total del seguimiento de 8 semanas los muestreos fueron quincenales y se evaluaron parámetros de crecimiento y desarrollo y también la evaluación de las fisiopatías entonces en cuanto a la comparativa de longitud de los tallos tiernos de los tallos marcados que popularmente en follaje se denominan turiones la longitud no hubo diferencias significativas en ninguno de los tratamientos en el diámetro de tallos tampoco si no hubo diferencias significativas pero ya se empezaron a ver diferencias significativas en cuanto al porcentaje de tallos que presentaban daño por punteo o entorchamiento de los brotes para este caso el testigo el manejo convencional de la finca se obtuvo un 28% de tallos sanos o sea sanos quiere decir sin ningún tipo de afectación por este ítem de las marcaciones tenidas y en el tratamiento con calcioboro zinc se llegó a un 67% que quiere decir que el producto no te va a eliminar el problema porque es un problema ambiental el que está causando el deterioro de los tallos pero si ayuda a mitigar el impacto de estas condiciones adversas calciomagnesio estuvo como en un intermedio y ya cuando vamos a evaluar el índice de verdor en este tratamiento podemos ver que hacia el inicio del desarrollo de los tallos calcioboro zinc cumplió una función muy importante en la diferenciación y fortalecimiento de las paredes celulares de los tallos y que calciomagnesio hacia el intermedio del ciclo y hacia el final es donde está cumpliendo su mayor función entonces comparado con el testigo los dos tratamientos tienen un comportamiento superior que nos permitiría concluir esto que si integramos el manejo de glucoplan calcioboro zinc en etapas iniciales con glucoplan calciomagnesio hacia etapas finales del desarrollo de los tallos podemos tener un incremento en el porcentaje de tallos sanos entonces pues es como una oportunidad también para revisar los planes de manejo estos son planes complementarios a la nutrición de suelo a la fertilización que se estaban manejando en el cultivo en el momento que se hizo el desarrollo aquí están las evidencias de de los tallos el tallo con glucoplan calcioboro zinc pues presenta una buena composición no tiene las puntas amarillas ni necróticas al igual que el calciomagnesio aunque la coloración se ve un poco mejor en el tallo de glucoplan calcioboro zinc y el testigo definitivamente sus tallos presentaban ya bastante afectación en cuanto al entorchamiento que más son de las hojas de puntas de la parte apical que pues determina también la calidad porque ya un tallo con afectaciones en su parte apical se degrada de calidad para exportación en cuanto a los resultados de los análisis foliares que podemos observar en cuanto a los macronutrientes está el calcio en el caso de calcio magnesio y calcioboro zinc está por encima del testigo ¿sí? entonces se ve el efecto de la aplicación en el momento del muestreo también tenemos diferencias en cuestiones de boro si ustedes pueden observar ahí el testigo y el tratamiento con calcioboro zinc el testigo está por debajo calcioboro zinc está por encima calciomagnesio está por debajo porque sus aportes de boro son muy reducidos en comparación con calcioboro zinc ¿sí? por eso pues es la propuesta de integrar estos dos manejos en cuanto a elementos en cuanto a los elementos como nitrógeno fósforo y potasio si el testigo estuvo pues por encima de 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 nitrógeno y calcioboro zinc pues estuvo también tuvo un buen comportamiento con respecto al nitrógeno y al potasio similar con el testigo entonces aquí la importancia se basa en los aportes de calcio y en los de boro que fueron significativos si vemos también algo el zinc para el caso del testigo pues no testigo versus tratamiento pues no la diferencia no fue muy grande pero también hubo hubo diferencia nuestro siguiente caso fue con el uso de la línea defensiplant si y el producto en particular fue defensica más penzim que es un glucofosfonato de potasio que viene en gel fluido es una formulación de última generación y pues aparte de ser un inductor de resistencia que viene con oligosacarinas y antioxidantes actúa como un inductor enzimático y elicitor para la producción y llenado de cosechas si manejo oportuno del estrés biótico y abiótico en cultivos y una rápida absorción y transporte de potasio fósforo boros zinc y molibdeno se puede aplicar de forma foliar o en drench o también por el fertirriego y viene formulado con la tecnología metal poliol carboxipoliol de Ingeplan entonces se evaluó el efecto de Defensicamas Penzim en el rendimiento y desarrollo del cultivo de cebollín para exportación se realizaron dos aplicaciones una semana después del corte con una frecuencia quincenal se manejaron dos tratamientos que se querían comparar que era uno el fosfito de potasio nuestro Defensicamas Penzim y un testigo que no tenía ningún tipo de aplicación de estos productos ya en cuanto al NDVI se observan diferencias significativas entre el testigo y nuestro producto Defensic también se observan diferencias significativas en la longitud de la planta pues del monitoreo que se hizo y en el rendimiento que es uno de los puntos importantes estuvimos por encima del testigo fuimos muy superiores en cuanto al rendimiento en kilogramos por cama y se atribuye básicamente pues a la asimilación del potasio al aporte que se tiene de carbón orgánico en nuestras formulaciones y también estimula a la planta y desestresa a la planta le ayuda para que mantenga su brotación como un efecto adicional a las aplicaciones de Defensic se vio una detención en el crecimiento del micelio de peronóspora si la enfermedad afectó si porque pues había un inóculo en el lote en el área donde se hizo el tratamiento pero la lesión se detuvo y no hubo esporulación en comparación con el testigo en el caso de Defensic no fue necesario hacer aplicaciones de productos químicos para el control de este hongo en el testigo a pesar de hacer aplicaciones de agroquímicos para para el control no se no se frenó la esporulación entonces es uno de los beneficios adicionales del uso de nuestro producto el siguiente caso que queremos mostrarles es el uso de Fito Plant Mix también pertenece a la línea Defensi Plant si es un glucofosfonato que viene con un mix de menores alto en magnesio y pues que nos aporta cobre azufre boro manganeso zinc y molibdeno entonces en este caso por su composición se quiso evaluar a nivel comercial para ver el efecto pues teniendo en cuenta lo que se logró con Defensi en el cebollín para pero nos por hacer planteo este esta aplicación para manejo de la esporulación de roya si que vimos un secamiento de las lesiones si se detuvo la esporulación donde pues se había afectado la planta se observa ya tallos secos lesiones secas y pues estimuló la brotación entonces eso fue una de como de las ventajas también del producto es que no solo actuó como un efecto antiesporulante por decirlo así en este caso sino que por el aporte de micronutrientes nos ayudó con la coloración y la brotación de nuestros tallos entonces la recuperación de la planta fue muy rápida la dosis aplicada aquí fue de un centímetro cúbico por litro de agua y se hicieron dos aplicaciones para este seguimiento entonces pues es muy es muy satisfactorio ver como desde la parte nutricional con el aporte de ciertos nutrientes puntuales podemos contribuir a mejorar la calidad y a mejorar también en cuanto a la carga química pues que van a tener nuestros cultivos aunque estos de por sí ya tienen restricciones somos una herramienta de manejo integrado entonces pues les agradecemos su atención estamos atentos a sus preguntas inquietudes cualquier solicitud que haya con respecto pues a los productos de las líneas de Ingeplan estamos dispuestos a atenderlos aquí están los teléfonos de contacto los correos cualquier información por el chat o por por el correo serán con gusto atendidas muchas gracias gracias ¡Gracias!